Música 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 Mírale, mírale Mírale, mírale Mírale, ahora sí Venga, al 10 con el 10 ¡Gracias! Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural. Hoy nos encontramos, como podéis ver, estoy loco, estoy loco porque me he venido, estamos casi en mitad de una riada, como podéis ver el agua está bastante tomada, días atrás ha venido bastante bastante chocolate, cuando ha querido aclararse ha vuelto a caer precipitaciones y nos lo ha vuelto a enturbiar. El río no está para nada sentado, pero bueno, yo tenía muchísimo mono, muchísimas ganas de venir a pescar y me he arriesgado, me he arriesgado en venir en estas condiciones, la verdad. En estas condiciones chicos, pues qué os voy a decir, qué os voy a aconsejar, pues en mi opinión lo que hay que hacer es meter algo que haga mucho ruido, algo que bata, algo que, como una spinnerbait, como algún vinilo que vaya moviendo bien la cola, es una locura pescar así y más grabar como quiero grabar para vosotros. Pero bueno, me he tirado al barro y he dicho que a por ellos, que ya llevan muchos días con el agua turbio y yo creo que alguno al movimiento se puede tirar. La verdad que no son las condiciones con las que me gusta a mí pescar, ya que a mí me gusta pescar con el agua clara, aunque el pez esté más difícil, pero me llevo el ataque visual, como siempre digo, me lo llevo grabado en mi retina, en este caso lo grabamos para vosotros, para el canal, esos ataques bestial que tiene Lucio, pero bueno, tenía muchísimas ganas de venir a pescar, no me aguantaba y como podéis ver me encuentro en una récula y vamos a pegar unos lances chicos, así que sin más. Vamos a ponerle un señuelito. Un señuelo que como ya sabéis me gusta un montón, blanco y rayas naranjas, que creo que puede llamarles más la atención. Y sin más, montamos, montamos y le vamos a dar caña. Y damos con algún ejemplar que tenga ganas de comer, porque la verdad es que lleva muchos días con el agua turbia y bueno, esto puede hacer que igual alguno nos ataque chicos. En este caso que muchas veces me preguntáis, voy a utilizar un cacho de fluorocarbono del 0,80 unido a una grapa y a una línea trenzada, ¿vale? Así que sin más, voy a pegar unos lances aquí que me muero de ganas. Increíble, a la segunda tirada chicos. Pequeños, pequeños, pequeños Con el agua turbio Ahí lo tenéis Muchas veces Es chiquitín, es chiquitín Pero bueno, quizá el bolo Lapizeril, macho Increíble, chicos Con el agua turbio Qué pequeñín, eh Ah, se soltó Se soltó Al segundo lance, chicos, muchas veces no os fíéis de esto del agua Porque yo sé que llevan bastantes días Con el agua turbio, que tienen muchísimas ganas de comer Y ya lo habéis visto Al segundo lance, hemos tenido el ataque Y le hemos tenido enganchado No le he querido forzar mucho porque era Un lapizeril así de unos 35 centímetros O así, pero bueno Ya lo habéis visto, al segundo lance No pinta mal, no comienza mal la cosa Así que nada, vamos a ver si Tenemos suerte y podemos dar con algún Que otro ejemplar Bueno, chicos Pues ya lo habéis visto He peinado la zona Esta récula la he peinado de arriba a abajo Y no ha habido suerte No he visto a nada seguir No he visto ni un toque, ni nada O sea, llevaré un cuarto de hora pescando la récula Y el luce es así, como siempre digo Así que nada, no vamos a perder la paciencia No me voy a ir para casa Voy a ir buscando más zonas Hasta que consiga ganar con algún ejemplar, ¿no? Ya en última instancia Si se me hace de noche Y no lo he conseguido Pues me marcaré un bolo Pero bueno Hasta ese momento Como dicen en mi pueblo Hasta el rabo Todo es toro Así que A seguir I remember when we couldn't stay apart Holding hands and making love out in your car Never thought that it would end But I was young and didn't understand my heart Smoke a tongue I never heard of you were warned My oldest words I cried in the shade I was young and 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 I Mírale, mírale, mírale Ahora sí Te engañé con el yer Te engañé con el yer ¡Vay, amigo! Ahora sí ¡Vamos! Con el vinilo no querías, ¿eh? Pájaro Al vinilo no me le querías Al yer no te has podido resistir, amigo Ahora sí Ahora sí Te engañé Ahora sí te engañé, amigo Este sí te ha molado, ¿eh? Bueno, no es un lucio muy grande Pero bueno, le hemos engañado con un yer En aguas profundas El río tomado Y le he hecho subir a superficie Bueno, vamos a ver si le echamos En el salabre A ver si le cogemos Que todavía no he quitado el bolo Con un yerbae Sí, señor Sí, señor Con papas Es pequeño, es pequeño Bueno, chicos, por reto conseguido Aquí tenéis Es un lapicerín Pero bueno Este lapicero hoy Es el que me quita el bolo a mí Enganchamos uno por la mañana Luego tuvimos una Otra picada de uno muy bueno Que se dio la vuelta Pero bueno Este es el que hoy Nos quita el bolo de momento Un bonito lapicero Que se tragó nuestro yerbae Hasta atrás Me preguntáis muchas veces De qué marca es Este yerbae con el que le he cogido Es de la marca IKR, ¿vale? Para mí uno de los mejores yer Y es que es probarles Porque en serio Nos van a defraudar Como podéis ver Este bonito lapicero Es el que me quita A mí el bolo hoy Rápidamente Vamos con él al agua Para que no sufra más el animal No te puedo soltar De otra manera Hoy Que desde aquí arriba Pero Espero que te vaya bien Adiós, Ritor Bueno chicos Pues ya de últimas Me he vuelto aquí Donde esta mañana A ver dónde se me ha dado la vuelta Este grandullón A ver si de casualidad Le he puesto un yerbae Y a ver si de casualidad Le atraigo Y me quiere morder Mírale Pequeño Este no es El que te has dado la vuelta Esta mañana, amigo Al yerbae Qué efectivo es, macho Qué efectivo es Este no es El que te has dado la vuelta Pero bueno Es el segundo Y Otro lucete pequeño Te he querido saludar al yerbae ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Qué bravo, macho Qué bravo Qué bravo Qué pasada, macho Pues es que esta mañana Se ha dado la vuelta Un bicho muy grande Y esto es un lapicerín Vamos a sacarle Vamos a sacarle No hacerle mucho más daño Al pobrecito Te voy a agarrar por el otro lado, amigo Porque todavía veo que me clavas el yerbae Un lapicerito Vamos a desenfueblarte ¿Cómo le atacó, macho? Ni te lo pensaste, ¿eh? Qué efectividad tienen los yerbae Como os dije antes Yerbae de la marca IKR Es que se manejan estos yerbae O sea, es increíble Tiene página web el chaval Yo es donde les pido Y es una pasada, chicos Está más orientado al mar Pero es que esto es para el lucio a mí Fijaros, qué señuelo Qué bonito lapicerete Bueno, chicos Pues ya veis qué bonita pelea ha dado Ya veis que es enano Es un lapicero desde lo más pequeño Que suelo coger yo Y mirad qué pelea ha dado Qué ataque al yerbae ha pegado Bueno, increíble, impresionante Es que aunque tenga No hace falta que sea un lucio de 8 kilos O sea, para mí el ataque es lo que me llevo Como siempre os digo O sea, el ataque Y encima que es que ha peleado como un campeón La verdad Así que este lapicero es el segundo del día Que ya pensaba que me iba con uno para casa Y bueno, no está nada mal ¿Eh? Ejemplares sanos Este es el futuro del río Así que será devuelto Para que dentro de unos años Pese unos 4 kilos Vamos a devolverle, chicos Tu función la hiciste Me diste una pelea espectacular Y espero volverte a ver cuando seas grande Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido No siempre son peces grandes En esta ocasión Hoy estaban comiendo los peces pequeños Peces muy difíciles Color del río todavía sin estabilizar Color del río bastante tomado Ha sido bastante difícil la verdad mover estos peces Pero como podéis ver En este caso el Yerbai Ha marcado la diferencia en un día como hoy Yo por lo menos Me apunto esta clase que me ha autodado Porque ya os digo que Si no habías ido por él Al vinilo le han fallado Salvo el primero que le entró bien Y se soltó Que eran también pequeños Es que han movido peces pequeños La verdad es que el Yerbai Ha marcado la diferencia Hay mucha gente que está empeñada En los señuelos blandos En los vinilos Pero hoy por ejemplo Ya os digo que Si no hubieras ido por los Yerbais Me hubiera ido Un bolo para casa Una lección que me ha dado hoy A mí el río Una lección pues Que os puede servir a vosotros Para algún día Que tengáis estas condiciones La verdad que Contra todo el pronóstico Me ha sorprendido Que un Yerbai Marque la diferencia En aguas turbias Y en un día como hoy Que yo buscaba Algo más de movimiento Algo que les atrajese más por el Que batiese agua Que hiciese ruido Que batiese agua Y en este caso Un Yerbai En aguas tomadas En aguas donde cubre Ha marcado la diferencia Es verdad que eran lucios pequeños Pero bueno Es una lección Que como digo Yo me la apunto Y si alguna vez No muevo peces En estas condiciones No dudaré Ni un minuto En poner un Yerbai Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Y aunque no sean peces grandes Pues decírmelo Y la única manera Que tenéis de decírmelo Es dejando un like en el vídeo Para que yo pueda seguir Haciendo vídeos de estos Y aunque no sean peces grandes Pues que sepa Que queréis que le suba Nada chicos Decidlo de siempre Que nos podéis seguir En nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y nos vemos en los siguientes capítulos Chao